Cuenparados, vamos aquí, esto es tu programa de tiempo, homen, y seguimos con más de... Dottor y Tosh Dottor y Tosh, y pimpate en la vaina Estaba hablando vaina cuando te tenía allá, y ahora te me va a mandar Cuando viste que era un pie, que yo te tenía buena, y ahora te me va a hablar Estaba hablando vaina cuando te tenía allá, y ahora te me va a mandar Cuando viste que era un pie, que yo te tenía buena, y ahora te me va a hablar El Dottor y Tosh, y pimpate en la cara, como tú eres interesada, te lo vas a hacer en la cara Te gusta el dinero y la montura de cara, Infiniti ya jura la mochina y la sofrada Dottor en contacto al azul y nos respeta, tú eres cartera pa' que te busto y maretas Tú eres cartera pa' que te busto y maretas, tú eres, tú eres, tú eres busto y maretas Estaba hablando vaina cuando te tenía allá, y ahora te me va a mandar Cuando viste que era un pie, que yo te tenía buena, y ahora te me va a hablar Y ahora te me vas mandar cuando visteạnh que era un pie y yo te tenía guardar y ahora te Que se usa porque cruza los niveles que se vele, deja que en mi mente huele y copere, cuando el tempo se refiere, se refiere. Y ahora te veo en banda. Cuando viste que me refiere que yo tenía una buena, y ahora te tengo en bala. Tu estaba hablando de baila cuando te tenía allá. Y ahora te veo en banda. Cuando viste que me en piedra y yo te tenía baila. Y ahora te veo en bala. Y ahora te veo en bala. Tu estaba hablando de baila cuando te tenía allá, Cuando te tenia allá, y ahora te muevo a mandar. Cuando viste que era un pie, que yo te tenia bailar. Y ahora te muevo a bailar. Pax de Studio, el Dr. Wayne Touch, haciéndolo de nuevo. Ebenio, Shadow, y mi abuey, Gordi, DJ Pink Panther, en la vaina, en la fucking vaina, en la jodida vaina, loco. Y ahora te muevo a bailar, y ahora te muevo a bailar.